Los UTIES han vuelto a atacar a un buque británico frente a Yemen. Los rebeldes aseguran que el buque ha quedado gravemente dañado y que corre el riesgo de hundirse. Por otra parte, ha señalado que los UTIES han derribado un dron MQ-9 de Estados Unidos cuando dicen llevaba a cabo misiones hostiles contra el país y en nombre de la entidad sionista. Al tiempo que han subrayado que el grupo no dudará a la hora de adoptar más medidas militares y llevar a cabo más operaciones cualitativas contra los objetivos hostiles en defensa del querido Yemen, dicen, y en confirmación de la postura de apoyo al pueblo palestino. Mientras tanto, las fuerzas estadounidenses desplegadas en el Mar Rojo han cumplido con éxito, dicen, cinco acciones defensivas para frustrar ataques aéreos y terrestres desde zonas controladas por los rebeldes UTIES de Yemen. Los ataques forman parte de una serie de acciones de Estados Unidos y sus aliados para frustrar las arremetidas de los rebeldes contra las naves comerciales que transitan por la ruta clave del Mar Rojo.